Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. No podré abrir eso sin una herramienta. Puede que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea! Quizá hay algún trozo de chatarra afilada entre esos restos. Quizá hay algún trozo de chatarra. Necesitaría una herramienta para abrirla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Puede que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Justo lo que buscaba. Aunque necesito más. ¡Maldita sea! 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 ¿Qué pasa? Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Tengo lo que necesito. 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 Sí, ya puedo recuperar mi equipo. ¿Por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! 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 Diego de Almagro ha sido capturado, Rodrigo Ordoñez ha muerto y sus fuerzas heréticas han sido derrotadas. Cruzamos las montañas y llegamos a la costa, fuera ya de Cusco. Ordoñez marchó para encontrarse con nosotros en Cachupampa, para gran desgracia de su caballería. Sus falconetes hicieron que la infantería de Gonzalo cargara de forma desordenada, pero el terreno pantanoso impidió que sus caballeros pudieran disfrutar de una verdadera ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales cruzaron el río e hicieron que lloviera fuego sobre los rivales. Pizarro y Ordoñez dirigieron a sus respectivas caballerías, que se unieron en una única columna de ataque y... Pizarro y Ordoñez. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pizarro y Ordoñez! ¡Pizarro y Ordoñez! ¿A dónde llevará esto? 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿A dónde llevará esto? ¿A dónde llevará esto? ¿A dónde llevará esto? ¿A qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?